Este hombre, según información de las autoridades, aprovechó el momento para ingresar a la habitación de la menor de 12 años, hija de su compañera sentimental y abusar de la niña. Pero gracias a la oportuna reacción de la madre de la víctima, quien se percató de lo sucedido, da aviso a las autoridades logrando la captura de esta persona. Gracias a la oportuna información suministrada por la progenitora de una menor de edad, la Policía Nacional logra la captura en flagrancia de John, un hombre de 27 años de edad, quien minutos antes habría cometido tocamientos a una menor de 12 años en el barrio San Silvestre, en el distrito de Barranca Bernet. Este hecho se presenta cuando la madre de la menor se percata que su cónyuge no se encontraba en la habitación y rápidamente se dirige a buscar a su hija. En esos momentos se evidencia la situación, reacciona oportunamente y hace el llamado al cuadrante, quien llega de inmediato logrando la captura del agresor. Las autoridades dieron a conocer que para evitar esta clase de hechos que atendan contra la integridad de los menores de edad, es importante tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Hable con claridad a los niños acerca de los riesgos que los rodean. Debe estar muy pendiente de las salidas al parque o a la casa de los amigos. Los niños deben conocer los teléfonos de las personas de confianza. Enséñele a su hijo que existen partes del cuerpo íntimas y fortalezca su autoestima. No envíe a sus hijos a ser mandados solos. Enséñeles a sus hijos a no aceptar regalos a cambio de favores. Supervise los sitios web y redes sociales que visita a sus hijos. El Departamento de Policía del Magdalena Medio ha dispuesto la línea 141 para denunciar o alertar sobre esta clase de hechos. Esta línea 141 es un espacio gratuito que funciona las 24 horas del día, 7 días de la semana operado por profesionales de la Policía Nacional dispuestos a escuchar y orientar cualquier requerimiento para la atención oportuna integral de los niños, niñas y adolescentes. El capturado deberá responder por el delito de acto sexual abusivo con menor de 14 años. Esta persona fue presentada ante la autoridad competente para que un juez defina su situación jurídica.